La capital de Filipinas, donde me encuentro ahora, es una gran ciudad que realmente se divide en otras pequeñas ciudades y muy contrastadas entre sí. Durante estos días aquí hemos visto la otra cara de Manila, hemos estado en barrios marginales en los que mucha gente vive del reciclaje y entre montañas de basura. Pero no todas las personas de bajos recursos o con poca suerte viven en estos tipos de barangáis. Hay mucha gente también que está viviendo en la calle. Una cuarta parte de toda la población vive en asentamientos irregulares. Muchas de estas personas son desplazadas por la pobreza, por la falta de empleo, por la falta de vivienda asequible y por otros desafíos socioeconómicos. Nos dirigimos ahora hacia un lugar sagrado, personas que viven entre tumbas, personas que han construido su hogar entre muertos. Nos vamos a uno de los grandes cementerios de Manila, el cementerio del norte. A veces es difícil de pensar cómo sería una tumba habitada, pero es que hay gente que se lo está trabajando mucho. He visto muchas formas de hacer un hogar dentro de una tumba. Aquí en este caso es encima de la tumba lo utilizan como, bueno, para poner sus cosas. Y la cama pues está ahí, es una placa y de madera encima de otra tumba que hay. La tumba, es una tumba habitada. La familia dueña de esta tumba ha permitido que tres personas puedan vivir aquí, pero a cambio tienen que limpiar esta tumba. También le dan 1.600 pesos al año, pero esto es bastante poco. Esta mujer, la que vive aquí, me ha dicho que su familia está aquí enterrada, así que los puede tener también cerca, eso se ha querido. Hay gente que se las apancha bastante bien, de hecho estoy en una tumba, esto que tengo aquí detrás, esta pared rosa es una tumba, de hecho tres tumbas que hay aquí, pero hay gente que se las arregla. Se han puesto techos, han puesto luces, la han decorado, esto es un poquito más acogedor, de hecho tiene ventiladores, tiene una cama, de hecho debajo de este colchón es un nicho. Tienen el gas, aquí cocinan, aquí hacen vida. Hay muchos nichos que están así al aire libre y entonces la gente lo que hace es taparla con baterías reciclados, madera, chapa, y se crean su pequeña casita aquí. Está todo bastante como Flau, pero detrás de la televisión está Albert, aquí está. Fijaos como lo tienen todo. Las tumbas se utilizan para dormir, también hay estas por ejemplo que se utilizan para tender la ropa y un poquito más al fondo, se encuentra el baño, que está utilizado por la gente que vive alrededor de aquí. Ten years na kami rito, tatlo anak ko, yung asawa ko po, take care, yung asawa ko. Libre naman po, yung tiraan dito, pero tubig, ilaw, bayad. Este cementerio en realidad parece más un barrio, lo que tengo aquí detrás es una cancha de baloncesto en mitad del centro del cementerio. Aquí hay un millón aproximadamente de muertos y unos 10.000 vivos. Hay personas que no quieren enseñar el rostro porque no están orgullosos de estar viviendo en un lugar así, pero hay otros que no les importa porque ya han hecho su vida aquí, hay gente que nos hemos encontrado que vive desde hace 5, incluso 10, 15, 45 años, ya han hecho su vida aquí, tienen aquí su familia, sus hijos han nacido aquí y tienen su trabajo. No todos duermen encima de la tumba y ya, hay gente que utiliza las terrazas de los mausoleos para crear su hogar. Aquí hay una casita y ahí atrás hay otra. Las familias que están durmiendo en criptas o mausoleos normalmente son pagadas a cambio de la limpieza del nicho por las familias dueñas de este nicho, aunque sí que es cierto que esto solo es las familias más ricas las que pagan por este intercambio entre alojamiento y limpieza por el nicho. Literal que está cantando una canción, aquí se lleva mucho el rollo del karaoke pero no me los pegaba en un cementerio. Aquí podéis ver que sí que tienen electricidad aunque tienen que pagarla, pero esto es completamente gratis. Esta bomba de agua no es para consumo humano, no es para beber, es solo para limpiar. Estos jeeps que hay aquí en realidad se utilizan para transporte en la ciudad, pero cuando están aquí significa que han transportado familiares de algún ser querido que acaba de fallecer. Me están diciendo que el que acaba de fallecer es una persona de Smoking Mountain, seguramente alguien que habré visto hace unos días atrás en un vídeo que hice aquí. Quien vive aquí principalmente son personas de bajo recurso económico que se han visto obligados a quedarse aquí porque no tienen otra opción. Hay algunos que incluso tienen lavadora y ahí se os fijáis, mucho que no está ocupado, mucho que se puede utilizar para meter cosas. Si usted tiene que hacer un camino de cementerio, como si usted está el líder, si usted está el líder de la vez. Cuando se empapapantan a mí, se empapantan a mí al líder. No permanente. Pero no permanente. Cuando me quedé en un 50 años, 40 años, 40 años. 40 años, 40 años porque las personas que están en cuenta de nuevo de nuevo, las personas que están en cuenta de nuevo. las personas que están en cuenta de nuevo. Aquí a veces hay que caminar sobre las tumbas porque es imposible y para llegar a las otras Tienes que pasar por encima Que those who seran estrell they are in un barrio Am déjà perdida Ero, seros ehh I support la derecha S scripts Polar Carlos Susso mighty For the sake of life C'est emerges I want people who are trapped Will it be over normalmente se rentan los nichos durante cinco años y si en algún momento se deja de pagar después de un periodo de gracia se retira el cuerpo del nicho aquí a mi lado tengo una bolsa que la gente que vive aquí de hecho también es un trabajo que realizan se suma el cuerpo dejan aquí esta bolsa esperando a que los familiares que normalmente son de las provincias vengan a recogerlos si nadie viene a por él esta bolsa se va a quedar aquí de hecho estoy viendo una calavera y también piezas de ropa de hecho estoy viendo una chaqueta y un fémur aquí se ven hasta los dientes intenté que alguien me explicara que pasaba realmente con esta exhumación de cuerpos que pasaba aquí en este cementerio pero nadie quería decirlo delante de la cámara fuera de cámaras me dijeron cómo funcionaba antes de que finalice el plazo de renta del nicho y la administración del cementerio exhume el cuerpo o imponga una multa por impago algunas familias contratan a personas que viven en el cementerio para que exumen el cuerpo discretamente durante sus visitas estas personas les entregan diferentes partes del difunto hasta que las familias reúnen todos los restos y pueden enterrarlos en otro lugar sin que el gobierno lo descubra sinceramente me está sorprendiendo este lugar porque desde fuera del cementerio a todo aquel que le decía que iba a venir aquí me dijeron que tuviese muchísimo cuidado sobre todo en las noches porque aquí hay muchos drogadictos que vienen y bueno al final no deja de ser 4 o 5 hectáreas de cementerio en el que por la noche pues bueno aquí puedes hacer cosas que no quieres que los demás se enteren pero lo que me estoy encontrando aquí es un ambiente bastante familiar y realmente es una comunidad de más de 10.000 personas hablando con la gente me están diciendo que todo lo que están diciendo realmente es un bulo es una falacia es simplemente la gente que quiere dejar en mal lugar este lugar al final viene mucha gente aquí a estar con sus seres queridos ya difuntos pero se mezcla también con la vida normal de la gente que vive aquí que están pues fumándose el cigarrillo tranquilamente tomando un café otros jugándose a las cartas otros jugando a baloncesto otros jugando con el juego de yoyo hay otros también que están cantando el karaoke con la música alta es bastante raro el contraste pero bastante curioso esta zona de aquí perfectamente podría ser una casa pero si os fijáis en este rinconcito ahí hay una tumba es bastante raro el contraste este yun yun sus yun No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Gracias.